En este periodo vacacional turístico sí fueron 18 denuncias, 18 verificaciones, en las cuales entró un taller mecánico que no tiene nada que ver con un operativo vacacional, pero sin encabezo hubo una denuncia y ustedes saben que los talleres mecánicos han sido muy frecuentemente abiertos y cerrados porque abren el garage de su casa y cuando vas tu coche ya no está o no te lo entregan en el tiempo y forma que te lo dijeron. Entonces, estamos trabajando en tiendas de autoservicio, en tiendas departamentales, en seis bares aquí en Cuernavaca por la propita obligatoria que insisten los restaurantes, insisten los bares en seguirlos metiendo dentro de la cuenta. Entonces, la denuncia es 018004688722 para la Profeco, es muy importante.